Febrero de 2009. El legendario presentador de programas nocturnos presenta a su próximo invitado, el nominado al Oscar Joaquín Fénix. Lleva una barba descuidada, gafas de sol oscuras en interiores y se comporta como si fuera su primera aparición en un programa de entrevistas, en lugar de, ya sabes, la centésima. Incluso Letterman, quien podría improvisar con los mejores, luchó para seguir el ritmo de las respuestas de Joaquín, quien insistía en que había terminado con la actuación para enfocarse en convertirse en un rapero. Pues resulta que fue un intento de marketing viral para el próximo mockumentary, I'm Still Here, y también fue la peor performance de arte jamás visto. Bueno, tal vez la entrevista no nos dijo mucho sobre la película ni motivó a nadie a querer verla, pero sí nos contó mucho sobre Joaquín Fénix, la persona y el intérprete, su profundo compromiso con su arte, su obsesión por la autenticidad, que lo llevó a través de una infancia difícil y hacia una exitosa carrera actoral. Ahora es el Joker y hay como una secuela y es como un musical. ¿Qué demonios? ¿Qué demonios sucedió con Joaquín Fénix? Pero, para entender realmente qué demonios sucedió con Joaquín Fénix, debemos comenzar por el principio, y el principio comenzó cuando nació en su cumpleaños, 1974, Puerto Rico. Nació con el nombre de Joaquín Rafael Bottom. Pero, ¿cómo es que un familiar de Benjamin Botton llegó hasta aquí? Bueno, a principios de su carrera usó el nombre artístico Leif, pero antes de que el joven Joaquín, o Leif, pisara un set de Hollywood, la familia Fénix o la familia Bottom tomó un desvío a través de un capítulo controvertido. A principios de los años 70, John y Arlen Bottom se unieron a Children of God, un culto religioso controversial fundado por David Berg. La familia, incluyendo al joven Joaquín y a sus hermanos, pasó años como misioneros nómadas en América del Sur. Fue durante este tiempo que Joaquín y su hermano, River, se adentraron por primera vez en el mundo del espectáculo, actuando en las calles para apoyar a su familia. Para 1978, desilusionados con las prácticas del culto, principalmente porque este culto comenzó a usar el sexo como medio de reclutamiento, los padres dejaron ese culto de Children of God y se dirigieron a Estados Unidos. Cambiaron su apellido a Phoenix, simbolizando un renacimiento de las cenizas de su pasado. Esta exposición temprana a un entorno poco convencional y a menudo problemático alimentaría más tarde la atracción de Joaquín hacia personajes complejos y moralmente ambiguos. El árbol genealógico de la familia Phoenix echó raíces en la industria del entretenimiento desde temprano. El pequeño Joaquín, o Liv, comenzó su camino como actor infantil en televisión a principios de los años 80. Chispas. Y en 1986, Liv despegó en Space Camp, que tuvo el desafortunado momento de ser lanzada alrededor del desastre del Challenger. Así que realmente nadie pues quiso verla, pero el director Ron Howard vio algo en este pequeño Liv y en 1989 lo eligió para Parenthood. Así que avancemos rápidamente al 95, donde encontramos que Liv ahora es un adulto y se llama Joaquín, y ahora está trabajando bajo la dirección de Guzvan Somp, junto a estrellas de cine como Nicole Kidman en la película To Die For. Así que sí, Liv había decidido dar vuelta a una nueva hoja y abrazar su nombre de nacimiento, Joaquín. Así que este Phoenix ahora andaba por Hollywood como, hey, forma en tu película, soy un Phoenix. Y Oliver Stone hizo precisamente eso, agregándolo al elenco de U-Turn. Este personaje, de alguna forma, presagia su persona de Johnny Cash. 1999 nos trajo la película 8 milímetros. Es una película oscura y retorcida que demuestra que ningún papel era demasiado crudo o incómodo para este joven actor, lo cual es probablemente por lo que hizo la película Quills a continuación, actuando junto al marqués de Sade interpretado por Geoffrey Rush, de donde obtenemos la palabra sádico, y Joaquín ofrece una maravillosa actuación sádica. Luego, por supuesto, vino el año 2000 con Gladiador, donde Commodus de Joaquín lo llevó a alturas dignas de el Oscar. Su actuación como el emperador celoso, sádico y obsesionado con su hermana le valió su primera nominación al Oscar como Mejor Actor de Reparto. No, ganó, pero esto cimentó su estatus como el actor de referencia de Hollywood para personajes matizados y problemáticos. Después de protagonizar Buffalo Soldiers, Joaquín Phoenix trabajaría con M. Night Shyamalan por primera vez en Señales, donde interpretó al hermano menor de Mel Gibson, un jugador de béisbol de ligas menores y, ya sabes, se robó el show. Así como esos alienígenas del demonio estaban intentando robar nuestro planeta. Ese es uno de los momentos más memorables, la increíble revelación del alienígena, que solo funciona porque Joaquín Phoenix lo interpreta muy bien, y él también juega al béisbol, juega muy bien, tanto que sus habilidades con el bate salvan al mundo. En 2003, Joaquín Phoenix decidió prestar su voz a una película animada de Disney, Brother Bear o Tierra de Osos, y como Señales hizo tanto dinero, el estudio permitió que M. Night Shyamalan lo volviera a elegir en The Village, que mucha gente odia, pero oye, Joaquín está genial en esta película. Ese mismo año interpretó a un bombero en Ladder 49, y luego apareció inesperadamente en Hotel Ruanda, pero luego Joaquín Phoenix llevaría todo a un nivel completamente nuevo. Todos sabíamos que era talentoso y todo eso, pero su siguiente actuación fue legendaria, canalizando el espíritu del mismo hombre de negro, Johnny Cash, en Walk the Line, mostrándonos que puede cantar tan bien como actuar. Esto le valió su segunda nominación al Oscar, esta vez como mejor actor. Oigan, ¿y recuerdan esa película, Brokeback Mountain? Por supuesto que sí, es una de las mejores películas de vaqueros gay jamás hechas. Bueno, antes de que se decidieran por Hitler y Jake Gyllenhaal, se rumorea que querían a Joaquín Phoenix y Mark Wahlberg, lo cual, sí, simplemente, pues, como que no se ve correcto, no lo sé. Así que, bueno, en lugar de hacer el amor en Brokeback Mountain, Joaquín Phoenix y Marky Mark harían a Crimen en We Own the Night. Recuerdo que todos estaban emocionados de ver esta película, y luego, como que decepcionó a todo el mundo. Así que dijimos, oh no, ¿alcanzó Joaquín su pico cuando estaba en Walk the Line? Además, su siguiente película, Two Lovers, pues, tampoco hizo mucho, y eso siguió al infame asunto de I'm Still Here, que hizo que todos cuestionaran la cordura y las elecciones de carrera de Joaquín. Ese moquumentario, dirigido por Casey Affleck, fracasó, pero nos dio el regalo de un Phoenix rapeando completamente comprometido. O sea, era el rapper Phoenix. Lo cual, tienes que admitir, lo respetas un poquito, por lo menos, por estar dispuesto a sacrificar su imagen pública solo por su arte. Fue un intento maravilloso demostrar lo ridículo que es el culto a las celebridades, pero, ay no sé, realmente no hicieron mucho con eso. Todo lo que recuerdo es que Pete Titty aparece y que alguien hace caca sobre alguien. Así que durante como dos años completos, Joaquín Phoenix fue una bruma, como el bromas, antes de ser el bromas. Ya sabes, la vida refleja al arte y el arte a la vida, y esas cosas, y todo se presagia, porque Joaquín apareciendo en este programa de entrevistas de David Letterman, sacudió al mundo, justo como el Joker apareció en ese programa de entrevistas de Robert De Niro. Así que sí, esta vez todos estaban más o menos de acuerdo con que Joaquín Phoenix estaba un poco loco. Pero luego todos olvidamos instantáneamente todo eso cuando vimos The Master. Paul Thomas Anderson básicamente solo quería tomar a los dos mejores actores y ponerlos juntos en una película, y simplemente actuar. Es algo verdaderamente hermoso, intenso y conmovedor de presenciar. Philip Seymour Hoffman y Joaquín simplemente, ya sabes, compartiendo sus talentos. Y es una película sobre un hombre que se involucra con un líder de culto carismático, algo con lo que el señor Joaquín está muy, muy familiarizado. The Master le valió su tercera nominación al Oscar, convirtiéndolo instantáneamente, de nuevo, en un actor de referencia para roles que requieren miradas profundas y rabia apenas contenida. Bueno, después de traernos la película The Immigrant, Joaquín Phoenix nos mostró a todos que podía hacer algo más que solo estar enojado. De hecho, sobresale en representar lo suave, lo triste, lo inocente y lo patético, y lo dulce. Y todo fue gracias al director Spike Jones en la película Her, que es una película de ciencia ficción sobre un tipo que se enamora de su chat GPT, lo cual en 2013, ya sabes, parecía de ciencia ficción y ahora solo parece un día en tu vida. Luego protagonizaría Inherent Vice, nuevamente trabajando con el director Paul Thomas Anderson. Es un viaje alucinante y paranoico que muestra perfectamente la capacidad de Joaquín parecer constantemente confundido, pero extrañamente competente. Luego Joaquín volvió a sacar esa rabia y fue brutal. En la película de 2017, You Were Never Really Here, que no es una secuela de I'm Still Here, demostrando una vez más que está en su mejor momento interpretando a personajes que están a un mal día del colapso total. El año siguiente fue 2018 y Joaquín Phoenix usó esos 12 meses para mostrar su torbellino de roles diversos. Pasó de interpretar a un vaquero en The Sisters Brothers a interpretar a Jesucristo en María Magdalena, a interpretar a un caricaturista alcohólico y cuadripléjico en Don't Worry, He Won't Get Foreign Food. Todas esas películas salieron en el mismo año, así que todos estábamos como, caracoles, 2018 fue un año maravilloso para Joaquín, pero apuesto a que el año próximo no será tan bueno, pues estábamos equivocados. La broma es para nosotros porque 2009 nos trajo al Bromas, un papel que finalmente liberó a Joaquín de su maldición del Oscar, convirtiéndolo en sólo el segundo actor en ganar un Oscar por interpretar al Joker. Así que honestamente, en mi opinión, este es el papel más difícil que alguien ha asumido. Bueno, tal vez al menos en Hollywood de la era moderna, porque nadie quería una película del Joker. Todos dijimos como, ¿qué? ¡Hit Legend fue perfecto! ¡Ya, deténganse! Y luego vimos como un fotograma de Joaquín con maquillaje y todos dijimos como, bueno, bueno, ok, vamos a darle un chance a este tipo. Dejemos que el director de The Hangover haga un homenaje a Martin Scorsese usando personajes de DC. Así que mientras las cámaras rodaban, Joaquín desapareció en el personaje, entregando una actuación que es tanto cautivadora como inquietante. Es como ven un choque de auto en cámara lenta. Si ese auto estuviera lleno de payasos, cada risa, cada lágrima, cada estallido violento es un testamento a la dedicación de Joaquín. Joker es más que una película, es un fenómeno cultural. Trajo comentarios bastante provocadores sobre los fracasos de la sociedad y de hecho provocó una gigantesca conversación en el mundo real en los medios de comunicación. Joker hizo mil millones de dólares, amigos. Así que sí, ahora en este punto, Joaquín Phoenix podría hacer absolutamente cualquier maldita cosa que quisiera, realmente experimentando y jugando como artista. Así que luego nos trajo un tierno drama en blanco y negro llamado Come On, Come On. Y luego una extravagante comedia de terror psicológico surrealista, una locura de película llamada Bowie's Afraid. Y sí, esta película solo pudo hacerse porque pues el cineasta y la estrella se han vuelto tan respetados que los estudios están como, bueno, sí, haz lo que quieras. Y ese mismo año de Bowie's Afraid, 2023, Phoenix asumió el papel de Napoleón Bonaparte, reuniéndose con el director de Gladiador Ridley Scott en la épica Napoleón. Lo cual, sí, no fue exactamente tan bueno, pero ya sabes, es un honor ser elegido como una figura tan gigantesca que realmente no importa si le va bien o no porque pues, pues es Napoleón. En otro giro sorprendente de los acontecimientos, Joaquín intentaría hacer de nuevo lo de Brokeback Mountain, pero solo cinco días antes de la producción. Abandonó un nuevo drama romántico gay de Todd Haynes. Las razones de su partida siguen sin estar muy claras y ese giro de acontecimientos ha planteado más preguntas que respuestas. Pues con suerte encontrará respuestas a estas preguntas en su próximo proyecto. Oigan, y hablando de próximos proyectos, Joker 2, Joker. Así es, decidieron hacer una secuela de Joker. Es como un musical, lo cual mucha gente está como, ¿cómo qué? ¿Un musical? Pero ya sabes, el primer Joker también era bastante musical en sí mismo. Muchos dicen que esto es un fracaso y que es una porquería y parece estar recibiendo críticas, al menos mixtas, pero pues no lo sé, aún no la he visto. Estoy demasiado ocupado haciendo este video. Al mirar atrás en la carrera de Joaquín Phoenix, que abarca más de 40 años y que no muestra signos de desaceleración, una cosa se vuelve clara. Es un actor que no puede ser categorizado. Phoenix ha empujado constantemente los límites de lo que significa ser un actor. Aborda cada papel con un nivel de compromiso y de pasión que rosa la obsesión, profundizando en la psique de sus personajes y emergiendo con actuaciones que son tan inquietantes como cautivadoras. Te guste o no, te impresione o te moleste, aún lo respetas porque no tiene miedo de tomar riesgos. Mientras esperamos ansiosamente sus futuros proyectos, una cosa es segura. Lo que sea que haga Joaquín Phoenix, a continuación, será inesperado y será inconfundiblemente Joaquín, viviendo constantemente a la altura de su nombre, de un Phoenix. Esto es resiliencia, eso es transformación. Esto es Joaquín Phoenix, así que a nadie debería preocuparle una sola baba de perico. ¿Qué demonios sucedió con Joaquín Phoenix? Porque ya sabes, el tipo está muy, muy bien. ¿O no?